Muy buenas gente, hoy traemos un nuevo artrópodo, el escorpión gigante de bosque asiático, su nombre científico es Heterometrus spynifer y se encuentra en el sudeste de Asia, Vilmania, Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam, Malasia, lo que es todo esa zona. Vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Bueno, este escorpión habita zona húmeda, de bosque, entre maleza, bajo piedra, tronco húmedo, etc. En muchos casos se llega a enterrar, busca sobre todo zona oscura, suele alcanzar entre 10 y 3 centímetros y tiene un color negro brillante con unos reflejos de tonalidad verde grisácea que no sé si se pueden apreciar por aquí. Y bueno, el telzón, telzón es el aguijón, como podemos ver tiene una tonalidad un tanto rojiza, un color escobrecito y los pedipalpos, que los pedipalpos son las pinzas, como podemos ver están bien desarrollados. Ahí aquí. Sobre su carácter, podemos decir que es un poco agresivo-pasivo, suele adoptar la postura de ataque con relativa facilidad, aunque en realidad usa más sus pinzas que el aguijón. Bueno, sobre su veneno, la verdad que para nada es letal, sí es verdad que suele ser muy doloroso y que también puede causar unos pequeños trastornos en la visión, siempre temporales. Se alimenta de otro insecto o artrópodo, en cautividad le daremos más o menos unas 3 presas a la semana, le podemos dar grillos, cucarachas, langostas, lo que cada uno tenga a su disposición y se lo variamos mejor que mejor. Sobre su terrario, para un ejemplo adulto le ofrecerá un terrario de 30 x 30 x 33 cm. Si tenemos varios ejemplares juntos, le ofrecerá un viviente, uno de más tamaño. Siempre debe tener refugio, cuanto más ejemplares, más refugio y bien alimentado para evitar canibalismo. Y a los adultos siempre le ofreceremos un cacharrito de agua fresca, siempre con muy poca profundidad. Sobre el sustrato, usaremos turba, que aguante la humedad y con unos 10 cm de profundidad por si se quieren enterrar. La temperatura, entre 26 y 32 grados, si está repartido por el terrario, mucho mejor. Y por la noche puede ascender a unos 24 grados. Y la humedad la mantendremos más o menos en unos 80% o 85. Estos animales, o sea, esta especie en sí vive unos 10 años. Bueno, lo que estáis viendo aquí es la bioluminescencia que tienen los escorpiones. Ese tono fluorescente es debido a la luz negra que estamos usando. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, próximamente más. Gracias. 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 Gracias.